Vamos a volver a hacerlo a Alter para que sea más difícil, supongo. A ver qué sale. Dios, casi sale Tainted Cain. Si sale Tainted Cain, termino stream directamente. Ya les voy diciendo yo. Casi sale Tainted Cain, se me olvidó que ese personaje existía, por cierto. Este sí es bastante bueno, de hecho. Muy, muy bueno, en realidad. Con este pan así se podía, sí. ¡Bueno! ¡Vamos a jugar! A ver, con este pan así sí me voy a terminar golpeando por usar su activa, ya que he perdido mucha costumbre. ¡Vamos a jugar! A ver, ¿qué podrías, Malirzal? Bueno, ¿cómo saben que me voy a terminar muriendo que me dan una vida extra? Eso solo para empezar. ¡Ah, sí hiciste la predicción! ¡Wow! Por cierto. Sí pusiste la predicción en la demorada, mi pana. Ok. Hace rato que no veía este ítem, el de vida extra. No es malo, la verdad. El corazón lo va a terminar perdiendo, pero no está mal. Vamos a afinar verdadero, así que apuntemos a planetario. Con este pana debería ser hasta cierto punto sencillo. Vayan a votar. Ya puso la predicción, chicos. Si salían las tijeras, se mejora un montón. Sí. O sinergias de bombas o resistencia a explosiones. Dios, estos bichos son peores. Este bicho es más difícil que el boss al que le acabó de ganar. ¿Cómo no te mueres? ¿Cómo no te mueres? Ay, Dios. Ok, ya está. ¡No tengo las... ¡Ay, las artes oscuras! Bueno, perdí el de hueso que ya sabía que yo iba a poder ver, así que venga. Pensé que ya las tenía cargadas, eh. Restock me das ahora, cuando ya rompí la máquina. Ok, tenemos roca marcada. Restock, a ver, desde un piso tan early, tampoco es que esté mal. Pero está muy nerfeado. Sé que los orbitales dejen de moverse. Me da bastante igual, la verdad. Uh, gracias. A ver, si conseguimos el dinero suficiente, pues no lo llevaremos. A hidratarse, amigos míos. Sería buena una bomba, eh. ¿Cuántos trinkets, Lolni, que tuviera la activa que me lo suelta? Ay, Dios, en serio. Ah, tengo dos. Máximo puede llegar a pedir siete. El transportador, meh. No necesito tepearme. Uf, pero es que el suplex... Claro, no rompe esto. Es que el suplex es tema serio, eh. Ah, ok, espera. Lástima que hayan sido dos activas, eh. Pero ya ha sido demasiada suerte que con solo dos... Que con solo dos llaves se haya abierto. Ok. ¡Oh, te baneo! ¡Ya se te hizo costumbre! ¡Guau! Hemos tenido mucha suerte, eh. Ok. Bueno. Gracias. No hay restock. Pero tenemos el suplex. Le puedo meter un suplex a The Beast con esto. Vamos a volver a ir a Ángeles para tener dos partidas compactas con el Diablo y dos con Ángeles. ¿Les parece? Sobre todo siendo este panda, no quiero quitarme vida. Cuesta mucho todo. Pues ni tan mal, la verdad. Ni tan mal, pero tengo que ser... Tengo que ser mecánicamente muy eficiente. Las cosas como son. No está para nada mal el combo porque tenemos muchísima invulnerabilidad, pero tengo que ser mecánicamente eficiente. Y eso no es ninguna broma. Ok. Me tengo que acostumbrar, pero tenemos potencial, simplemente por esto que estoy haciendo aquí. Tenemos potencial, la verdad. Sigo encontrándome habitaciones nuevas, por cierto. ¡No! ¡Ah! Planetario. El planetario, me acabé de acordar, ¿eh? Ah, el planetario además para haber visto es activa. Ni siquiera algo que me vaya a llevar. Aún así está ya el 41%, ¿eh? Suplex de la muerte. Sí, a ver. Es un riesgo. Muchas ocasiones. Pero bueno, eso que hay. ¿Qué era lo que quería llevarme en la tienda a todas estas? Ya se me olvidó. Y había algo bueno en la tienda. ¡Ah! El options. Dos monedas, dos monedas. Puede estar aquí. También puede estar aquí. Es que... ¡Ah! Qué interacción más rara, la verdad. Pero bueno. ¿Cómo me acabas de pegar si acabo de usar el Artes Oscuras? ¿Cómo consiguió pegarme si acabo de usar el Artes Oscuras? Bueno. Ángeles ya, ok. No me hagas esto. En serio. De todas las cosas que podías ofrecerme, me das una activa. Quería... Hay fuego. Let's go. Está divertidísimo. Simplemente por el suplex, esta room vale la pena completamente. Solamente por el suplex. ¿Para cuándo un objeto de daño o rango? Sí, sí. La verdad es que... Es cierto. Con este pana nos hace falta también rango. Es verdad. Tienes razón, Milly. Menos alcance. Mira. Hablando de rango. Hablando de rango. No me van a dar el dinero. Ah. Pues nos quedamos sin options. No hay nada que pueda hacer ya en este piso, eh. Puff. Necesito... Antes necesitó rango que daño, la verdad. Ahora mismo, por cómo está la situación. El converter con este pana estaba roto antes, por cierto. Con este tipo, antes el converter era bastante chistoso. Porque el converter antes no tenía cargas. Entonces haces el daño el Necronomicon siempre. Ahora haces el daño el Necronomicon cada dos habitaciones. Tres habitaciones, perdón. Ok. Recordemos que no quiero ver aún las doradas. Porque estoy intentando sacar un planetario. Una lástima que haya visto la dorada anterior, de hecho. Porque era una activa además. Ok. Contra estos, no voy a usar el suplex, por ejemplo. A no ser que esté en la versión chiquita. Que la versión chiquita, la verdad, no vale la pena usarlo. El problema ahora mismo, más que el daño incluso, es el rango. No, no creo que sea la mejoría del mundo, honestamente. Además perdemos ángeles y lo llego a usar. Y este pana cuesta demasiado un pacto con el diablo. El suplex funciona con las puertas de picos. Me imagino que sí, Hofer. Pero como ya tengo las artes oscuras, que eso garantizado funciona. Prefiero no arriesgarme. ¡Ay, Godíos! Un poco de rango y de vida. Venga. Para seguir tanqueando como un campeón, eh. Venga. No, 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 no. Pues seguimos apuntando a planetario, pero ya van tres habitaciones doradas que no veo, eh. Primero, segundo y el anterior piso, no las he visto. No sean como yo, chicos, eh. Por cierto, no vayan a hacer esto en sus partidas normales. Es muchísima... Pierden muchísima ventaja haciendo esto. Justicia. Voy a pedir un deseo. Este está bien, por ejemplo. Luna no es malo para nada. Ya tenemos velocidad de ataque. Pero dentro de todos los planetarios malos que hay... Luna es cuanto menos aceptable, la verdad. ¡Vaya! ¡No! ¡Agarré una! ¿Cómo? Ok, es bastante curioso lo que acaba de pasar. No me imaginaba para nada que pudiera hacérselo, pero pude. Se lanza un pastel. Es mi ítem favorito. A mí me encanta Luna. Es bastante bueno, pero no era lo que me esperaba. Se acaban de dar cuenta de lo que pasó. Acabé de hacerle suplex a una bomba troll, para el que no lo haya visto. Acabé de hacerle suplex a una bomba troll. Que estaba apuntando a Grit. Salieron las bombas de mi ítem. Y le hice suplex a una de mis bombas. Yo me imagino que sería invulnerable mientras la tengo encima, incluso si me explota. Bastante curioso, cuanto menos. Por lo menos Luna me garantiza seguir curándome, tomando en cuenta que estoy forzando con el suplex todo lo que puedo. Dios, ese ataque de Brimstone, ¿qué? Hasta la próxima. Bye. Ángeles otra vez, ¿ok? Está dando un poco de velocidad de ataque. ¿Por qué? Pero... Pero juego. ¿Que soy un personaje que solo puede tener vida oscura? ¿Cómo me das un objeto que... ¿Cómo? Por lo menos dame vida. No sé. Algo. ¿Por qué otra vez... ¿Por qué otra vez pequeño delirio? Ay, Dios. ¿Y voy a pelear con los ángeles? Voy a pelear con los ángeles. Ah, dos... Ah, bueno. Bueno. Lo ponemos divertido. Hagámoslo divertido. Hagámoslo divertido. Hagámoslo divertido. Rango. Rango. Dios, rango. Gracias. Me han dado... Una milésima de ítem. Me han dado rango. Es arte. Ya reviso entonces, chicos. Me han dado rango, eh. Cuidado que me acaban de dar rango. ¡No! No me hagas esto. Oh, necesito habitaciones para curarme con luna, por favor. Verdad que no había visto la dorada de este piso. Gracias. Ok. No tenemos resistencia a explosiones, pero tenemos resistencia a absolutamente todo lo demás. Ok, ok. Sí funciona, eh. Para el chico que me preguntó si el suplex te permitía entrar y salir de esto gratis, en efecto, sí te lo permite. Desactiva las rules, Manu. Me lo voy a llevar. Es que es... Es rango. Cómete la explosión. Te acercas aquí. Acércate aquí, venga. Salta. Sabía que quería saltar. Ah, fuck. Venga. Lo importante es que estamos juntos. ¿Cómo va a funcionar con este? Me alcanza a pegar, por cierto. Hasta cierto punto es una mecánica lo que estoy haciendo, eh. Le estoy combinando las bombas con el suplex. Y las cosas como son, no le meto poco. Pero es una estrategia literalmente de tanqueo. Y eso no es un buen plan, eh. Algún... Suplex. Es súper raro. Ah. Le podría hacer un suplex a la puerta. Suplex. Había una roca marcada, really. Suplex. ¿Quién es el que sufre violencia intrafamiliar ahora? A ver. Suplex. Artes oscuras. De hecho, tengo el cuchillo. Hasta ahora me doy cuenta, claro. El... El... El arte... Chale. El artes oscuras más el cuchillo no está mal. Porque puedo hacer esto. Ni tan mal, la verdad. Me acabé de caer en cuenta. Y ahora es la mejor forma de meter daño. Es con el arte es oscuras con el cuchillo, eh. Suplex. En efecto. Literalmente este video se va a llamar suplex, eh. Ok. Hay muchas habitaciones doradas que no he visto. Así que... Uh. No me quiero ir aún. Espera. Hay muchas habitaciones doradas que no he visto. Así que... Así que queremos... Eh... Regresar y no perdernos de ninguna. En pocas palabras. ¿Alguna vez te han hecho un suplex? Suplex. Suplex. ¡Ay, Dios! No. No, 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 no. Ok. Acabamos de aprender algo. No hay que hacerle suplex a ese enemigo en específico. Gracias. Acabamos de aprender algo importante. Ah, dentro de mi cabeza sería mucho mejor, la verdad. Eh, suplex. Suplex. ¿Hola? Ah, claro. Tenía el... Ok. Me acaba de parecer injustísimo no lo siguiente, pero bueno. Ay, Dios. Dame vida, por favor. Gracias. Y otra activa. A ver. Ok. Es la única ocasión en la que me interesa ese ítem, la verdad. Mulligan. Venga. Nos vamos a llevar el Red Stew, pero apenas terminemos este piso. Las bombas lo que acaban de carrear contra ese bicho, si no... Ok, un ítem bueno. No está mal, no está mal. Un tech. No es mala. Si tuviera modificadores de lágrimas sería perfecto, pero... Va. Me conformo. Vida. Me vale. 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 ¿En serio? Ay, Dios. Nos vamos, nos vamos. Avanza rápido. Me vale, la verdad. Velocidad de movimiento. Como estoy aprovechando al máximo el meter tics con el cuchillo cuando estoy en las artes oscuras, eh. Lo estoy aprovechando, pero vamos. Para matar enemigos con armadura me viene bien. Mano, conecta el equipo por cable. No puedo, he visto. Ya hay un computador. Ya hay otro equipo conectado por cable con el... Con el modem. Ok. Y así, venga. En serio. Ok. Venga. 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 Ok. Ah. Ok. 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 Suplex Me metí daño como si te acabé de hacer el suplex Ok Ay Al revés, nunca vi perdida en el video Ok, ok Suplex y artes oscuras Carrean toda la partida Sí, literalmente me han cargado toda la run Pero no es una broma En serio ¿Qué tan grande tienes la hitbox para conseguir golpearme? Me lleva la ¿Por qué me sigues golpeando? Bueno Está bueno el suplex Para meterme daño de gratis Lo que me acaba de hacer Por usar el suplex, me acaba de destruir Ok A ver Es injustísimo Ok, venga Ok Digamos que sí Venga Bastante divertido el suplex Hasta que te das cuenta Que hay enemigos con los que no sirve Vaya Voy tan mal que literalmente me alcanzo a hacer este ataque Ok Ok Cuando se caiga pongamos emote Me va a pegar Me va a pegar, ¿cierto? Ok Chao Ah, no te moriste Ok Ok 42 minutos de runa Final verdadero Vaya broma Ah, no te moriste Ok 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 ¡Suscríbete al canal! No le meto nada, eh. Estoy con daño base y tengo poco rango, así que lo único que le llega a pegar muchas veces es el tech. ¡Lo sabía! Venga. Por suerte que teníamos la vida extra desde el primer piso, eh. Si lo hubiera visto bien, lo habría podido esquivar con artes oscuras, pero bueno. Ok. Ok, por lo menos lo pude volver a usar, pero me ha parecido falsísimo la cantidad de hits que me estaba metiendo por contacto con el suplex cuando sí estaba agarrando al enemigo, pero venga. Gracias por ver el video.